En relación con los intereses y confesionantes que vuelven a nuestro presidente y de cualquier futuro nacional, estamos a ver en los dos. El coordinador de los ciudadanos sobre esto, por ejemplo, en el que todos los artesanos, iniciamos para que antes de hacer una postura que nos pasa con esto respecto a nuestra posición frente a lo que conocemos, es muy bien como eso, que entenderá lo que a mí en el país, que exigiría propiedades y actores, que tener un acuerdo para la sociedad, que no hay favor de nuestro público y tan fácil, que no hubiera equipado en la interna muy, extremadamente fácil. Eso cabe desear la seguridad. Vamos a ir contando que el presidente de la sociedad tuviera las mejores necesidades de la población de la comunidad y de salud en nuestro país y nuestro estado. Seríamos siempre una reconciliación responsable de lo que consideramos que representan los procesos para los avances, que ocurrirán siempre, porque de los que estamos en los que estamos en los que estamos. Por lo que aparte, habrá un elemento presidente de su vez de tan como los señores de nuestro partido que les salvos que lleguen a mejores años. No obstante, las circunstancias que involucran la dirección de la sociedad y el coordinador de los señores de nuestro partido y el gobierno de Roma. A ver la razón, un excelente trabajo con la legislatura y la coordinación de manera similar a la labor localista de costar un gobierno de los niños. Carlos, como por lo que nos conocemos, también se confía entre los derechos médicos y los en materia de desigualdad e impugnidad, falta de un estado de derecho educativo pleno, falta de crecimiento orgánico y su salud y inseguridad, intolerancia y extracción social. Por otro lado, la coordinación de la coordinación de los señores y de los señores de los señores la concursa de creado en el Instituto Nacional Electoral para llevar el Instituto Federal Electoral a los de armar un poco de boca sentando mejores bases para contar con elecciones libres de toda su institución política perfeccionando el trabajo desde ahora por este trabajo en los otros aceptados y respetados. Sobre la iniciativa de creado en el Instituto Nacional Electoral es deseable decir que si precisamente abonados por procesos democráticos portaran por acuerdos deberá considerarnos una propuesta importante que no debe ser desechable efecto sin antes haber pasado por el análisis del debate de argumentos. No creemos precisamente sino que a cobrar un papel nunca tienen contado y disculpas soltadas. Es normal que haya declaraciones pero también es normal que se escuchen y no les incorpuestas y con la misma normalidad deberá nos esperar a los aportes. Los de cooperados del PAN va a ser unos votos pero a ser que haya acuerdos en favor de México y de México y de México y de México. El PAN va a entender la coordinación que han mirado a ser integrado pero también con actores políticos a las secuestionarias externas. Consideramos que el senador al mes de poder arroja ha sido un informe que ha sido un pensatal de alta redactoria que si la cura que dice que usted se haga como posición responsable de la ética que en propósito llegaba consensos. Lo de por presidente tiene un minuto. Para reconocer el nuestro poder lo tiene con un papel muy importante. Además, hay una persona con una sola capacidad y experiencia y en cada parte con su trabajo y con un docente en la comunidad y en su posibilidad de odiar un operador. Si usted tiene un tráctimo un grasa y un poco para que haya que no pueda participar en el proceso interno para decir en el acto presidencial en cuanto a la acta no serà ex-candidato con su fila los deslucos para que le ponen convencionalmente en el conceso de tribunales del 2012. En tantas locuras queremos aconsejar también para iniciar la visita en la urna se mueren con los locos con los padres 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 y con los padres con los padres con los padres que se pueden en nuestro país y en nuestro estado. Seguire siendo una oposición más con un sable entre que consideramos la adolescente a concesores para los avances y apoyaremos porque no le quise a los estados y a los representantes de los lujos. ¡Gracias!